La mano goleada, la derecha de Evan, que sigue conectando los mejores golpes, cuando quedan 10 segundos para el final de este round, de esta tolea, y de este evento, tuvo que seguir. Una buena derecha ahí Evan, quiere buscar el knockout, ninguno de los dos lo consigue, 25 minutos de acción en la división de pesos de manifestado, el ganador lo veremos después de la pausa. Regresamos a Chicago, Illinois. Esperando la decisión de los jueces, para nosotros, rotundo 50-45 de Rayadevan, que de esta manera se estaría transformando en el próximo retador al título de los pesos de manifestado, y este no ha sucedido ninguna decisión. Nada de ahí, cosa que creemos improbable, pero nunca lo dejes en las manos de los jueces, o sin alguna decisión de Rayadevan, el próximo retador al título que posee hoy, John John, será Dan Henderson. ... Que suponemos la última pelea de Henderson, la última pelea de Rashad, creo que todos queremos que seamos transformando. Porque en la gran pelea de Henderson y Joe Boone ha sido mucho más que este combate que tenemos hoy, un combate muy técnico en cuanto al clinch, muy físico. No fue estos combates espectaculares, que vuelan manos, vuelan intentos de selección Es un combate muy, pero muy físico Y en el que Leyes se mostró muy pobre en el aspecto táctico de la pelea Tiene un plan B de selección Estoy de acuerdo Don Juliano No hemos visto riesgo, no hemos visto tanta sustitución No hemos visto manos de knockout Pero hemos visto el trabajo De los creadores Y el trabajo de los jugadores Veremos que sucede Esperamos por Bruce Buffer Y la decisión final De esta pelea estelar De todo el tiempo En su segunda presentación Vemos a oficiantes De la transmisión estadounidense Les recordamos Que el próximo 4 de febrero Carlos Gómez y Limpia Pelearán por el piso interino Y el pecho vuelta Ojalá no estén oficiales Gracias, señor presidente After the final round We go to the judges for the cards for the decision All three judges for the contest 15, 45 21, 25 Le doy오�면 De la chemotherapy Shootout ¡Gol! 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 ¡Orguida! ¡Gol! Ganador por decisión Unánime Y nos vamos Abre la prasa ¡Abre la prasa! ¡Ale! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.